Bueno tío Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1116 Madre mía Oda, madre mía Parece que Oda cada día va más a tope, ¿no? Parece que Oda pues decide, no sé, pues poner a Vegapunk ahí Ir tirándole de la lengua, por eso la tiene tan fuera y tan larga, la lengua Y pues el cabrón parece que sigue contando y contando y contando Y que no se va a aburrir nunca de cantar Pero Nakamas, antes de eso, creo que os habéis dado cuenta, ¿no? Creo que os habéis dado cuenta de lo que está pasando aquí en este setup Efectivamente, me he cortado el pelo No Nakamas, tengo una gran noticia, un motivo de alegría enorme Y es que bueno, más enorme que mi alegría es este nuevo fichajazo que hay aquí en Nakamas Y AR5 está en casa Obviamente no vais a poder verlo del todo apreciadamente Y por eso mismo os estoy grabando este vídeo ahora mismo para que podáis echarle un ojo Porque Nakamas es una figura que merece la pena ver al detalle Dos metros cuarenta de altura y de puro amor Equivalente igual, igual Y luego al lado pues creo que se merece siempre estar nuestro querido Luffy Que lleva ya pues tres añitos fácilmente con la tontería acompañándonos Así que Nakamas, pues qué decir, qué decir El setup va creciendo, la familia va creciendo Esto todavía está un poco a medias en el sentido de colocarse Tiene que recolocarse un poquito mejor y tal Pero bueno, creo que está bastante guay Y me encantaría ver en los comentarios vuestra opinión al respecto No vamos a enrollarnos porque... Goda Y ya, Goda, ¿vale? Como siempre antes de empezar con la review en cuestión Pues me encantaría pediros por favor una humilde y gratuita suscripción Para ayudarme a seguir creciendo Ya somos 187.000 Nakamas Ya estamos más cerquita de los 190 Y está en vuestras manos Ayudarme a seguir creciendo Así que por favor Nakamasueli, dale ahí al botoncito del amor Y una vez dicho esto, ahora sí que sí, arranquemos con la review Empezamos en Arabasta, Nakamas Y bueno, en Arabasta no casualmente y sin quererlo hay Sino que está más planeado por Oda esto que otra cosa Y es que bueno, la gente en este caso en Arabasta Está como rayada y planteándose preguntas, ¿no? Unas armas ancestrales que todavía siguen aquí en este mundo Pero si hace 800 años la gente ya murió ¿Por qué sigue estando activa esta guerra? ¿Cómo puede ser que todavía estas armas estén por ahí en algún lugar del mundo? Y la pregunta más importante de todas que se hacen los habitantes ¿Por qué nadie sabía de este conflicto? De esta guerra que lleva 800 años Y lo más importante, Nakamas No es esa pregunta que se plantean Sino la imagen que tenemos mientras se planean Esa pregunta Porque vemos nada más ni nada menos que a Im Rey del mundo actualmente Viendo una imagen Un cuadro que no dice nada Pero a la vez con esa imagen Que recordemos que vale más que mil palabras Vemos a un personaje que insisto No se dice quién es Pero tiene toda la pinta de ser la famosa Lily Antigua reina de Arabasta Y ascendente del actual Vivi Esto va potenciando mi teoría, Nakamas Y además de que ni Im es Lily Ni Joy Boy y Lily eran marido y mujer Nada del estilo Sino que Im está enormemente enamorado de Lily Por eso mismo tiene un cuadro de esta mujer ahí Porque está enamorado de ella Y porque el tesoro nacional de Amarilloa Para mí que va a ser el cuerpo de Lily Lo dije hace mucho tiempo Y sigo diciéndolo Mientras tanto vemos pues imágenes guapas Realmente tristes Pero muy guapas a la vez Pues por ejemplo del funeral de Cobra De Nefertari Di Cobra El cual está ya el cuerpo en Arabasta En un sarcófago gigantesco Que está guapísimo Y vemos pues ese rollo egipcio faraónico Legendario Pues bueno pues Cobra Estará su cuerpo ahí suponemos Y está siendo pues como despedido También vemos a Igaram El cual está pues viendo el cartel Mientras llora el pobre hombre Pues viendo el cartel de desaparecida de Vivi Que no Wanted No un se busca Sino un missing Como perdida Buscándola Y Vegapunk explica Que debe disculparse profundamente Porque quiere que quede claro Que su intención Era crear una fuente de energía Que llevara a la humanidad al futuro Pero esta fuente de energía Todavía está como a medias Como inconclusa Como que no ha terminado de De juntar las piezas Vegapunk explica Que la culminación de su investigación Era la Mother Flame Ese bicharraco gigantesco Que vimos hace Escasos capítulos Y que finalmente consiguió Llegar a hacerla funcionar Y de hecho Vegapunk Afirma que está seguro De que algún día será La Mother Flame Lo que mueva El mundo entero Es decir Que esa energía Va a ser la que va a hacer Que el mundo funcione Sin embargo también explica Que una parte de esa llama Fue robada Y debido a ese robo Que fue por culpa de Vegapunk En principio Pues que ha pasado Todo lo que ha pasado Tras esto Tras esto que de momento Lo dejamos aparte Más adelante Vegapunk seguirá hablando Vamos a ver Pues ese famoso dilema Que hay Entre Stussy De me mato No me mato También vemos A todos los miembros Del Cyper Pool Cayendo desde el cielo Recordemos que Venus Juro En el capítulo anterior Metió un corte limpio A toda la cápsula De Egghead La cual ha hecho Pues eso Que todos los serafines Y los Cyper Pool Pues caigan Desde el cielo Prácticamente Y mientras tanto Edison advierte A Stussy De que por favor De que se escape De donde está Porque Venus Juro Uno del Gorosei Muy fuerte y peligroso Se aproxima donde ella Y aquí Stussy Ya tiene la primera La primera duda Dice Oye Estaría bien si libero A Kaku Y es que al final El propio Edison Entiende Y cae en la conclusión Que nosotros Leyendo el capítulo Pues también caemos Es que al final Stussy Aunque sea un clon No deja de ser Una humana Tiene sentimientos Y durante 20 años Si no me equivoco Kaku y Luchi Han sido Sus compañeros De Cyper Pool De bueno No compañeros De cosas muy bonitas Precisamente Pues al final Una agencia de inteligencia Pues que va a hacer Pues ir matando gente Por ahí Y haciendo cosas turbias Pero de una manera u otra No dejan de ser compañeros Entonces Edison Esto lo entiende Y dice Bueno He hecho que traiciones A tus compañeros Con los que llevas Muchísimo año trabajando Con lo que que menos Que ahora mismo Esté en tu mano La decisión de liberarle O no Solo te pido una cosa Y es que tú Por favor Sobrevivas Y bueno Ahí tenemos un poco Pues ese percal Parece que Kaku Va a ser liberado Si ahora mismo Kaku asesina a Stussy No me gustaría Por parte de Kaku Porque a Kaku Le estoy viendo Bastante buena persona En este capítulo Y en el anterior ¿No? En el anterior capítulo Tuvo un par de caras Así que Que estaba como de pensativo Como de pobre Stussy Ahora en este también Se le ve como con cara Humana ¿No? Como de humano No es un Rob Luchi Que en cuanto le liberes Te va a matar Kaku veo que va más allá Ese percal De momento Se queda ahí Y suponemos Que le va a liberar Y en principio Como el pago A cambio Es que Stussy Tiene que sobrevivir Yo eso no lo tengo Tan claro Pero bueno Iremos bien Volvemos con Vegapunk Y explica que Aproximadamente dos semanas Después del robo De esta llama El cielo sobre el reino De Lulusia Brilló intensamente Y fue cuando Cayó el famosísimo Lulusiazo Que denominamos En este canal Le informan De que ese reino Desapareció Sin dejar ningún tipo De rastro Y que además de eso Se dio un terremoto Que sacudió a todo el mundo Y es el que ya conocemos Y el que hizo que subiera Un metro el nivel del mar Vegapunk dice Que como científico No se orgullece Lo más mínimo De haber acontecido esto Y que él sea parte De la culpa Haciendo claramente El guiño A Einstein Con la bomba atómica ¿No? Que no fue Einstein Quien lanzó la bomba atómica Literalmente Pero si que tuvo Gran parte de culpa Al ser uno De los creadores de ella Y recomendarla Entonces bueno Pues básicamente Vegapunk tira por ahí Con el mismo guiño Y aquí bueno Vemos pues a un marine Así un poco rayado Diciendo Esto quiere decir Que fue un arma ancestral Lo que hizo eso No se como Con cojones Deduce Y el mismo Hila Pues que Lulusiazo Ha podido ser un arma ancestral Pero no sabemos Parece que va Por la parte correcta Porque Vegapunk Explica que ningún combustible En el mundo Tiene tanta energía Como el propio Mother Flame Y que la energía Y el propio Mother Flame Hizo Atentos a esto Activar Un arma ancestral Vemos al reino Elisabelo II Que llevábamos mucho tiempo Sin verla Diciendo ¿Cómo puede ser Que Lulu Se haya desaparecido? Si no tenemos Ningún informe de esto Venga todo el mundo A trabajar Y Vegapunk Aquí le vemos Pues como buena persona Que en realidad Es porque Vegapunk es un amante De la ciencia Pero casi todo Lo que ha hecho Por la ciencia Realmente El mismo lo ha declarado ¿No? Es por Esa finalidad Buena y altruista Prácticamente De que todo el mundo Tenga energía Ilimitada Que el mundo Se mueva con esa energía Buena Y ahora mismo Vegapunk Se arrodilla Y pide disculpas A todo el mundo Dice que no sabe Quién ha podido hacer esto Pero está todo muy claro Y dice que él Ha sido cómplice De un acto Que acabó con muchas vidas Y que le pide Por favor Al mundo Que le perdonen Y bueno Vemos diferentes reacciones Del mundo Y entre ellas Hay algunas muy interesantes Como por ejemplo Momonosuke Ya adulto Recordemos Diciendo Puede ser que Plutón Haya sido Quien haya hecho esto Lo ha dicho a los cuatro vientos Y está aquí Ni mona En plan Que no hay que saber Que la gente No tiene que saber Que está aquí Plutón Momonosuke Legendario Y a la vez Vegapunk Dice Que existieron Tres armas ancestrales Y en ese bocadillo Está compartiendo viñeta El señorito Nunca mejor dicho Crocodile Sir Crocodile El cual bueno Pues me entiendo Que lo enfocan Un poco Porque Aunque parece Que ya haya rechazado Un poco esa idea suya De seguir un arma ancestral Para poder manejar El mundo Y tal Realmente Crocodile Siempre ha estado Muy hilado Sobre todo a Plutón Recordemos esa relación Con Arabasta Y Crocodile Y Plutón Que hay por ahí Entonces bueno En principio Creo que está bastante Cierto meter a Crocodile Ahí porque Él es uno de los principales Interesados En todo este tema De las armas Con lo que Vegapunk Le estábamos Allanando el camino Y ahora aquí viene Una de las partes Interesantes Vale Que da para debatir Ni teorizar mucho Y es que Vegapunk Dice Que la intención De Joy Boy Era transmitir Las armas Ancestrales A las siguientes Generaciones Pero por qué Haría una cosa así Él sigue sin entenderlo Se plantea Que quién era el bueno Y quién era el malo En la historia Es que claro Supuestamente Las armas ancestrales Son las culpables De la inundación Del mundo Joy Boy Teóricamente Era una persona buena Entonces ¿Por qué Joy Boy Querría transmitir A futuras generaciones Algo malo? ¿Acaso Joy Boy Es malo? Es la pregunta Que se está planteando El propio Vegapunk Nosotros sabemos Que no es malo Conocemos a Shirahoshi De hecho Y sabemos que no es Una persona mala Y es una arma ancestral Entonces A mí La sensación que me da Es que Las armas ancestrales Simplemente se utilizaron Pero se utilizaron mal Alguien Adivina tú quién Obtendría el poder O de Poseidón O de Urano O de Plutón Y le obligaría a utilizarlo Es como si ahora mismo Kurohige Que va a conocer Dentro de nada La ubicación Y la existencia E identidad Tanto de Poseidón Como de Plutón Porque Caribú Se va a ir con Kurohige Y le va a explicar Oye La princesa Shirahoshi Es Poseidón Imaginaos que ahora va Kurohiga O de Poseidón Shirahoshi Le rapta Y le obliga A utilizar los poderes De Poseidón Pues en este caso Estarían utilizándose Los poderes de Poseidón Pero de manera errónea Porque no es Joy Boy Quien está utilizándolos Es Kurohige En este caso Pues yo creo que El gobierno mundial O Im o el di contrario Que hubiera a Joy Boy En aquel entonces Que puede ser que exista uno Y no sea Im Sino el Kurohige Y Shebek De aquel entonces Puede existir Utilizarán más Las armas ancestrales Y de tal manera Pues pasaría lo que pasó Megapunk Megapunk vuelve a advertir Que persiste este peligro De que el mundo Se hunda de nuevo También dice Que el siglo vacío Está lleno de misterios Sin embargo Dice que existe gente Que lo sabe Todo Sobre este siglo vacío Y no se corta un pelo Y señala Con dedos Y señales Y con pelos Y señales Perdón A los que saben todo Yo creía que iba a mencionar Al Gorosei Pero no Está hablando De nada más Ni nada menos Nakamas Que la tripulación Del rey de los piratas Y vemos por cierto Una Kainu Que está escuchando todo Y está como muy enfadado Rompiendo el puro O sea Yo no sé cuánto gasta En puros este hombre Pero está todo el día Rompiendo puros al cabrón Rayándose Diciendo Maldito Vegapunk ¿Piensas contarlo todo? Y es que aquí Yo me quedo como Eh ¿Tú qué? ¿Tú sabes cosas o qué? Yo creo que no sabes cosas Pero creo que sabes De la gente que sabe cosas Y te está molestando esto Pero bueno Adivina adivinanza A Kainu vive enfadado Vive planteándose la jubilación Constantemente Porque le ha tocado La peor era de la piratería Para ser almirante de flota Y le toca joderse No haber matado a Ace Pringao Y bueno Mientras menciona eso Pues vemos a Crocus Ahí escuchando tan tranquilamente Y pelándosela a tres huevos Vemos una retransmisión Desde el país Donde Brooke entrenó En su time skip Pues que están todos ahí Como ¿Por qué esos piratas Saben todo esto Y no han hecho nada Y ahora están en grave peligro Y yo qué sé Se rayan ¿No? Y vemos también a York Un poco rayada Diciendo Espera un momento Un momento Chó tomate Y porque se empieza a rayar Diciendo ¿Cómo puede saber Que robe a Mother Flame No hay manera de que lo haya sabido Lo sé porque es malo Mintiendo y actuando Dice ella Es decir Pues que su sorpresa Cuando se dio cuenta De que York era la traidora Que era real Entonces ella se plantea ¿Cómo demonios Sabe lo de Lulusia? Y no sabemos cómo Pero York A raíz de eso Concluye un poco Dónde puede estar El Heysin Dendemusi Es decir El Dendemusi Que está retransmitiendo la imagen Y dice No es tan fácil Entonces ocultarlo Ya sé dónde puede estar Y pega ahí un grito A todos los del Gorosei Los cuales le escuchan Y dice que ya sabe Dónde está el Heysin Dendemusi Y explica que está Nakamas Y aquí la imagen es papuchísima Es una imagen de leyendas Que dice Está en el Fabio Face Concretamente siendo protegido Por el robot gigante Ancestral De la muerte Increíble Alucinante Metálica Y vemos Pues bueno Pues un par de imágenes del robot Que ponen la piel de gallina Porque aparece aquí El putísimo robot Saliendo del infierno Y diciendo Venga vamos a darnos de hostias Y para terminar el capítulo Para mí El cierre perfecto A este capítulo Hacía falta verlo De vez en cuando Lo hemos visto No en sus mejores condiciones La verdad Pero lo hemos visto En una situación increíble Y es que bueno Vamos a Shabaudi Nakamas Primero porque Vegapunk Se pregunta ¿Por qué si ellos saben La tripulación del rey De los piratas? Si saben toda la verdad Del mundo este Porque se va a hundir Y toda la verdad De hace 800 años y tal ¿Por qué no han actuado En consecuencia? ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué no han desaparecido? Sin decérselo a nadie Están todos tan tranquilamente Por ahí Vegapunk se hace estas preguntas Porque tampoco tiene Un contacto directo Aparentemente con ellos Entonces Nakamas Entramos Al bar Al bar donde está Shaki Y donde está su esposo Silver Reck Le vemos súper borracho Tirado ahí Medio dormido Medio oído Diciendo que él Que ya está muy viejo Pero que Vegapunk Que está largando Demasiado de la boca Que está pues Como quitándole Las ganas de vivir A los jóvenes Y Recklit Sonriente Y ahí tumbado En la mesa En la barra del bar Dice que ellos Acaso Deben divertirse ¿No es así Roger? Y el capítulo termina Se cierra ahí Con esa frase Diciendo eso Diciendo ¿No crees Roger Que los jóvenes Deben divertirse? Y el narrador Cierra El capítulo Con una frase De aquellos que conocen La verdad Simplemente se divierten Ellos simplemente sonrían Ese final Nakamas Es de 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 activar Rotativas en el cerebro Y venga A empezar a pensar Pensar Yo sinceramente Creo Que la historia Está siendo muy loca Yo creo que La historia de One Piece Lo que descubrieron Allá Lo que descubrieran Roger y compañía En Laugh Tale Con esa verdad del mundo Con ese One Piece Con eso que les hizo reír Al ver el One Piece Va muy relacionado Y muy de la mano Con esto que estamos viendo Rayleigh nos quita de un plumazo La duda que Vegapunk Plantea ¿Por qué el mundo No sabe ya todo esto? ¿Por qué el rey de los piratas Y su tripulación No contaron al mundo Todo lo que pasó? Porque si lo cuentan El mundo cambia Y los piratas No saldrían a divertirse No saldría Joy Boy Y Luffy No se estaría divirtiendo Si el mundo Ya se sabe que va a irse a la mierda Si revelan lo que es el One Piece Y todo No habría diversión Es lo que Roger querría Y lo que Roger quiere Y lo que Rayleigh respeta Y sus demás nakamas también Por eso mismo Ninguno de los piratas de Roger Dice nada Porque entonces ¿Qué habría de divertido En la aventura? ¿Qué es lo que nos esconde El One Piece? ¿Qué es lo que nos esconde El siglo vacío? Para que haya una parte divertida De todo esto Una parte Joy Boy Pues la verdad Que es algo que iremos viendo No en los próximos capítulos Seguramente Porque todavía queda tiempo De siglo vacío Por descubrir seguramente Pero que desde luego Ya Oda ha decidido acercarnos Oda ha decidido ya Liar la petunia Y nakamas Que disfrutón Y que placer Poder estar aquí todos juntos Leyendo todos los jueves O viernes Los capítulos de One Piece En directo Que gustazo Poder disfrutar Todos juntos De esta gran historia Con las reviews Hablando por Instagram Por Twitter En las quedadas En todo Es la magia De One Piece Nakamas Y disfrutémosla Mientras siga en pie Y siga activa Porque esta historia Es una historia Que nunca más Va a volver a ser contada Como la estamos viviendo ahora En directo Y disfrutando Así que Nakamas Una vez dicho esto Solamente quiero deciros Que seáis conscientes Del momentazo Que estamos viviendo ahora Con One Piece En plena emisión El día que acabe Lo echaremos de menos Sonreír Disfrutar Y por supuesto Si os ha gustado el videito Y la review De Tito Quinto Tan fácil como ir ahí abajo Darle likecito Y sobre todo Al botoncito de suscripción Para ayudarme a seguir creciendo Y nada más Nakamas Un besazo enorme Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!